Guía de hábitos inteligentes. 36 pequeños cambios de vida que su cerebro agradecerá. De Isaac Robledo. Declaración. Aunque al momento de la impresión, el autor y editor han hecho todo el esfuerzo posible para asegurarse de que la información en este libro sea correcta, el autor y editor no asumen ninguna responsabilidad y quedan exentos de cualquier responsabilidad por pérdida, daño o problema ocasionado por errores u omisiones, ya sea que tales errores u omisiones sean el resultado de negligencia, accidente o cualquier otra causa. Este libro no es intencionado como un sustituto para la recomendación médica de doctores. El lector debe consultar a un doctor regularmente en cuanto a los asuntos relacionados con su salud y particularmente con respecto a cualquier síntoma que pueda requerir diagnóstico o atención médica. Los puntos de vista expresados son únicamente del autor y no deben ser considerados como instrucciones ni órdenes de un experto. El lector es responsable por sus propias acciones. La adhesión a todas las leyes y regulaciones aplicables, incluyendo internacionales, federales, estatales y de gobierno de licencia profesional local, las prácticas comerciales, la publicidad y todos los demás aspectos de hacer negocios en los Estados Unidos, Canadá o cualquier otra jurisdicción es responsabilidad exclusiva del comprador o lector. Ni el autor ni la casa editorial asumen ninguna responsabilidad u obligación legal alguna en nombre del comprador o lector de este material. Cualquier percepción de alguna ofensa a cualquier individuo u organización es completamente no intencionada. Introduciendo hábitos inteligentes A veces he escuchado a personas referirse a ellos mismos y a otros como inteligentes o tondos, como si tuvieran que ser uno o el otro. Me he dado cuenta de que las personas muy inteligentes tienden a poner en práctica en sus vidas lo que yo llamaría hábitos inteligentes. Y las personas que no son vistas como inteligentes generalmente no practican estos hábitos. Utilizando hábitos inteligentes cualquiera puede trabajar en mejorar sus capacidades intelectuales. Creo que la mayoría de las veces las personas que no se ven a sí mismas como inteligentes simplemente todavía no han aprendido acerca de los hábitos correctos para hacer un mejor uso de sus mentes. Ya sea que usted se vea a sí mismo como inteligente o no, este libro puede ayudarle en el camino hacia el desarrollo de su intelecto. Esto es posible mediante el poder de los hábitos inteligentes. ¿Qué es un hábito inteligente? Un hábito inteligente es simplemente una acción que usted realiza con regularidad porque le ayuda a desarrollar más su mente y su intelecto. Este libro estará dedicado en su totalidad a los hábitos inteligentes y cómo puede utilizarlos en su vida. ¿Por qué los hábitos inteligentes son importantes? Pasé años cuando era más joven pensando que yo era tonto y lento. Esto no era cierto. Solo que no me había dado cuenta que para desarrollar una mente inteligente hay que adoptar hábitos que sean desafiantes y que estimulen la mente a trabajar. La escuela puede enseñarle algunas cosas, pero generalmente no le enseñará acerca de cuáles hábitos le ayudarán en el desarrollo de su intelecto. Cuando el aprendizaje empieza y termina en el aula de clases, usted tiene menos probabilidades de alcanzar su potencial. El secreto acerca de la gente inteligente es que no nacieron de esa manera. Se requiere algo de trabajo para cultivar una mente inteligente. Imagínese a alguien que pasa toda su vida viendo repeticiones de novelas. ¿Qué tan talentosa pudiera ser una persona así si no tiene algún enfoque en hacer algo desafiante? Es un mito que las personas inteligentes lo tienen todo fácil. Generalmente trabajan duro, quizás diariamente, para mejorar sus mentes. Ellos están familiarizados con los hábitos inteligentes y practican su uso con regularidad. Permítame contarle un poco acerca de mis antecedentes, antes de continuar hablando con más profundidad sobre de qué tratan los hábitos inteligentes. Cuando estaba en la escuela secundaria, era un estudiante de B, tomando algunos de los cursos más avanzados que se ofrecían. Yo tenía un amigo que usualmente ganaba CES, que tomaba clases regulares, y él siempre tenía la idea de que yo era mucho más inteligente que él. Mi amigo creía que no era posible que yo entendiera lo difícil que eran las cosas para él, porque pensaba que todo era fácil para mí. Debió de asumir que yo había nacido para ser inteligente y que eso era todo, pero él estaba equivocado. Si yo nunca hubiera trabajado en adquirir hábitos inteligentes, hoy día no sería inteligente en absoluto. En una ocasión este amigo me dijo que estaba fracasando en geometría. Me ofrecí a ayudarle ya que me estaba desempeñando bastante bien en esa materia. Él rechazó mi oferta y me pareció que había renunciado a sí mismo. Le recordé varias veces que estaba dispuesto a ayudarle sin ningún costo, pero nunca tomó mi oferta en serio. Pensé en esta situación por algún tiempo, y me di cuenta que este amigo mío no era tonto, a pesar de que terminó fracasando la clase. Simplemente él no se dio cuenta de que las personas inteligentes tienen ciertos hábitos que les dan ventajas. Ellos obtienen mejores resultados porque son buenos en el uso de hábitos que funcionan bien para ellos. Uno de esos hábitos resultó ser estar dispuesto a recibir ayuda cuando realmente la necesita. Hábito número 29 Descubrí por primera vez el poder de los hábitos inteligentes a través de la observación de mis padres. Ambos eran inmigrantes a los Estados Unidos y se esforzaron mucho para desarrollar buenas carreras profesionales. Cuando era un niño, me di cuenta de que mi mamá hacía muchas preguntas detalladas con bastante regularidad. Si estábamos en la oficina del doctor cuando yo estaba enfermo, ella se aseguraría de saber qué hacer en cualquier circunstancia posible. Ella preguntaría acerca de efectos secundarios, sobre si yo tendría un problema que podría empeorar, y así sucesivamente. Yo solía pensar que hacer tantas preguntas era señal de tener poco conocimiento de algo. Pero más adelante llegué a comprender que haciendo muchas preguntas es exactamente como las personas llegan a comprender verdaderamente un tema. Era un hábito inteligente. Hábito número 6 También aprendí de mi padre. Generalmente siempre estaba bien informado sobre acontecimientos en todo el mundo. Leía periódicos, revistas, científicas y libros de diversos temas. Hablaba de historia, política, ciencia y de muchas otras áreas también. De niño, a veces yo también tenía dificultades para entender cuando mi padre entraba en explicaciones detalladas de que por qué el mundo es como es. Un aspecto importante que yo comprendí observando a mi padre es que se puede aprender muchísimo a través de la lectura. Ese también es un hábito inteligente. Hábito número 1 Desde que asistí a la escuela secundaria he estado muy interesado en comprender cómo y por qué a la gente inteligente le va bien en la vida. En aquel entonces, como he mencionado, yo no me sentía muy talentoso. Tenía miedo de que al crecer sería lento y poco capaz. Y temía llegar a estar rodeado de personas muy inteligentes que se reirían de mi estupidez. Este escenario pudiera parecerle una tontería, pero ese era mi miedo real cuando asistía a la escuela secundaria. Mi manera de hacer frente a esta preocupación de ser intelectualmente inferior fue prestar especial atención a las cosas que hacían las personas inteligentes. No me tomó mucho tiempo darme cuenta de que las personas inteligentes utilizan hábitos específicos. Si alguna vez me doy cuenta de que alguien hace algo intelectualmente impresionante, suelo preguntar exactamente cómo lo hizo. Simplemente haciendo preguntas he logrado una mejor comprensión de cómo piensan y trabajan las personas inteligentes y qué tipo de hábitos practican. A medida que he ido madurando, he acumulado una lista de tales hábitos. Este libro es una recopilación de los hábitos inteligentes más útiles que conozco, y además incluye ejemplos de cómo los he utilizado personalmente, o de cómo he visto a otros hacer excelente uso de ellos. Antes de empezar con estos hábitos, quiero compartir con usted una información que le ayudará a obtener el mejor beneficio de este libro.